Corazones hermosos, hola, corazones hermosos, ¿qué tal? Qué buena cosa verlos aquí, a todos, a todas, ya alistándonos para meditar juntos. Corazones, ¿cómo están? Cuéntenme. Quiero saber cómo les está yendo, cómo se están sintiendo con las meditaciones. Y adivinen qué. ¿Alguna vez se han preguntado, con todas estas bendiciones que somos y que tenemos, con toda esta energía, toda esta fuerza, todo este poder personal, todo este amor, toda esta vitalidad que cada uno tiene, ¿qué va a hacer? ¿Alguna vez te has preguntado qué vas a hacer con todas estas bendiciones? Bueno, hoy te tengo una propuesta. Sí, ¿qué creen? Vamos a... En lo que yo... Buenos días, querida Silvia. Gracias. Hoy estoy un poco trabada en la verbalidad, pero les quiero decir que en el tiempo que he estado investigando estas cosas de la conciencia y la energía, yo me he hecho esa pregunta, ¿no? O sea, tenemos toda esta vitalidad, toda esta energía, todo este amor, todo este poder personal, toda esta vida, ¿no? Aunque dure lo que dure, híjole, es una cosa extraordinaria. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Entonces, desde el punto de vista energético, nuestra función en el planeta, según lo que yo he podido percibir, es muy simple. Nosotros somos seres, podríamos decir, similares a los árboles. Los árboles tienen sus raíces en la tierra y reciben toda esta energía de la tierra y tienen sus ramas extendidas hacia el cielo y reciben toda la energía del sol y del cielo. Y entre las ramas y el cielo, entre las raíces y el cielo, está el árbol. Y el árbol, ustedes se han fijado, no sé si lo han sentido, pero los árboles crean estos microcrimas alrededor suyo. Es una cosa impresionante. Entonces, el árbol nada más es y resulta que con nada más ser, mucha vida se desarrolla junto con él. Entonces, vienen los pájaros, vienen las plantas más pequeñas, vienen los insectos, vienen otros animales, en fin. La tierra se enriquece. Es una chulada. Y yo pienso que nosotros los seres humanos somos algo por el estilo. Tenemos esta maravilla de recibir toda la energía vital de la tierra. Recibimos toda la energía vital de las estrellas. Y alrededor nuestro se expande de manera natural nuestra energía. Y si nosotras dejamos que esa energía salga sin interferencia, sin interpretaciones, sin expectativas y sin juicios, a mí me parece que lo que va a suceder es que, como el árbol, nos vamos a volver promotoras de la vida. Creo que esa es nuestra función en el planeta. Y para ver esta posibilidad, para explorar esta hipótesis y que tú explores, sientas, descubras qué es esto de tener toda esta energía y la oportunidad de estar en este planeta y qué es la manera en que se va a expresar en tu vida cotidiana, bueno, para eso vamos a hacer la meditación de hoy. ¿Te parece? Vamos a hacer la meditación de hoy. Gracias, corazones. Entonces, ¿estamos listas para meditar? Vamos. Las piernas dobladas al frente, jalamos los glúteos para atrás y para arriba, erguimos columna vertebral, abrimos el pecho, nuestros brazos y manos colocadas de tal forma que contribuyen a toda la estructura y cerramos los ojos. Desde adentro vamos a sentir nuestro cuerpo y lo vamos a ir relajando. Para ayudar en esta relajación, tenemos varias opciones. Una es simplemente soltar las tensiones y podemos también exhalar las tensiones y también podemos acomodar la posición de nuestro cuerpo. Todo esto lo podemos hacer mientras vamos relajando. Relajamos los pies y los dedos de los pies. Relajamos los tobillos, las piernas, las rodillas. Relajamos los muslos, las caderas. Sentimos la posición de nuestra cadera. Muy bien. Viste que pronto estás entrando en silencio. Ahora relajas la zona lumbar, la zona de los riñones y sueltas cualquier emoción o tensión o pensamiento. Ahora relajas la cintura. Relaja el abdomen. Relaja el abdomen. Relaja el abdomen. Y siente tu respiración en el abdomen. Profunda y suave. Cada vez que respiras, te relajas un poco más. Relaja el abdomen. Aprovechamos para que en las exhalaciones soltamos todo lo que ya no queremos. Relaja el abdomen. Relaja el abdomen. Relaja el abdomen. Relaja el abdomen. abdomen soltando cualquier tensión que pudiéramos tener y si aparecen emociones buenísimo porque entonces las podemos soltar vamos a relajar ahora la espalda soltamos las tensiones musculares o nerviosas de la espalda y aprovechando checamos la postura para que sea erguida y de esa manera la espalda trabaje lo menos posible relajamos las manos los brazos y los hombros dejamos que el peso de los brazos jale los hombros hacia abajo relajándolos y la posición de los brazos nos ayuda a sostener la postura erguida y el pecho abierto y el pecho de los brazos relajamos el pecho y los costados y el pecho de los brazos relajamos el cuello la garganta la nuca relajamos la cabeza relajando la cabeza relajamos la mandíbula la lengua los labios relajamos la nariz las mejillas los oídos y las orejas relajamos la nariz relajamos la nariz relajamos la nariz relajamos la frente y los ojos relajamos la nariz relajamos la nariz Aplausos. Expande ahora tu silencio interior. Aplausos. Ahora lleva tu conciencia a tu doceavo chakra, a donde sea que esté. Ahora imagina que las olas de luz vienen desde el espacio, el sol, el sol central de la galaxia o desde el corazón mismo de todo lo que es. Imagina que esas olas de luz se expanden en todas direcciones como pulsaciones de luz. Siente que tú a través de tu doceavo chakra recibes estas olas de luz y sientes la luz, la vibración o el sonido que llega a ti por medio de tu doceavo chakra. Ahora imagina que olas de luz desde el corazón. El corazón mismo de todo lo que es vienen hacia ti, como pulsaciones. Siéntelas llegar a ti por medio de tu doceavo chakra. Cuando estas olas de luz lleguen a tu ser, escucha, siente. Es la reacción de la vida en tu ser. Gracias. 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 Siente el murmullo, el canto de estas olas de energía en todo tu ser Estas olas de luz son conciencia expandida Permite que ilumine todo tu ser sin esfuerzo y con alegría Gracias por ver el video 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 Deja que esta luz se expanda a todo alrededor tuyo Gracias por ver el video 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 Esta luz Y la luz Gracias por ver el video 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 Y ya estuvo nuestra meditación de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu experiencia? ¿Cómo estuvo tu experiencia? ¿Cómo estuvo tu experiencia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Este... No traten de hacer las cosas rápidamente porque se pueden marear Si se sienten un poco intranquilas pongan las manos en el piso o en la piso o en la pared y esto estabilizará toda esta energía que estuvimos recibiendo y distribuyendo y repito no traten de hacer las cosas rápidamente si se marean respiren profundo haciendo la respiración hasta el abdomen y las manos en la tierra para que se estabilice su energía toda esta vitalidad recibida se estabiliza poniendo las manos en el piso o en la pared si super sencillo literalmente hacemos tierra Si corazones ¿Cómo están? Ahora si cuéntenme Uy a mi se me durmió una pierna por eso estoy que no me muevo mucho ¿Qué tal? Estamos increíblemente la medición meditación número 38 cuéntenme ¿Cómo están sintiendo este paquete de meditación? ¿Cómo sintieron la meditación de hoy? Díganme algo que sobre todo me interesa mucho ¿Tienen a la mano la conciencia de aquello que ustedes son? Cuando nos sentimos vulnerables cuando sentimos que no vamos a poder o cuando nos sentimos el amo del universo y cosas por el estilo es muy bueno tener esta noción de quienes somos en realidad ¿No? A mí especialmente me sirve cuando siento que no voy a poder cuando siento que no tengo fuerza o que el mundo es demasiado grande entonces me tomo unos momentos y me reconecto con la sensación de lo que yo soy aceptándola ¿No? Hace un par de días estuvimos diciendo que sí todo esto que yo veo que yo soy lo acepto sí y ahorita lo estamos poniendo en funciones ¿No? Lo aceptamos ya lo súper reconocimos lo sentimos lo aceptamos es nuestro lo hicimos nuestro lo reclamamos y ahora lo ponemos en funciones siempre está funcionando nuestro ser de luz siempre está activo y siempre está contribuyendo a la vida lo que estamos haciendo ahora es permitiendo que por medio de nuestra conciencia esa esa función se dé con mayor facilidad específicamente cómo se va a manifestar eso es cosa de cada quien sabemos que nuestra energía se expande todo a nuestro alrededor y la manera en que tú lo hagas específicamente eso ya es tuyo ¿No? cuando caminas cuando escribes cuando dibujas cuando cocinas cuando haces la limpieza cuando lavas los platos cuando haces un reporte cuando tienes una reunión cuando te encuentras con tus seres queridos cuando das un abrazo cuando hablas en todo eso tú puedes dejar que este ser que tú realmente eres salga y se expanda querida querida Janet buenos días dice siento una energía muy bonita vibro al recibir la energía y siento esa hermosa serenidad en mí y a todo mi alrededor expandiéndose entonces eso es ahí está lo sentimos verdad las personas que escuchamos o que leímos el comentario de Janet podemos sentirlo en nosotras también hay ahí una identificación buenísimo querida Marilu hola querida Marilu me sirve mucho estar recordando esa grandeza del universo y abundancia particularmente cuando como dices cuando hay algo que se me dificulta y esa grandeza del universo y abundancia eres tú tú de eso estás hecha eso es lo que eres no eso es lo que somos cada una cada uno sí buenísimo me alegra mucho que lo estés recordando que lo traigas el presente porque de estarlo trayendo eventualmente ya va a irse incorporando en la visión que tenemos de nosotras mismas y del mundo así es corazones muy bien entonces les parece a ustedes que nos vemos mañana para meditar juntos nuevamente les agradezco mucho su presencia el día de hoy y pues nos vemos mañana misma hora muchas gracias a todos y a todas gracias hasta mañana de la visión en la visión de la visión